Ahora, con rastros de sangre y cientos de casquillos, quedó la casa en donde fue capturado Ovidio Guzmán en el poblado de Jesús María en Culiacán. Así es la última guarida de Ovidio. Una pequeña sala y comedor se encuentran debajo de la palapa principal. Algunas camionetas y vehículos deportivos quedaron abandonados. También hay prendas de vestir y cobertores, pero además, una cantidad impresionante de casquillos en el patio central. Esta fue la última guarida de Ovidio Guzmán, una casa aparentemente de descanso situada en lo alto del poblado de Jesús María, al norte de Culiacán. La pequeña comunidad todavía no se recupera por completo. Jesús María se localiza a unos 50 kilómetros de Culiacán, pero llegar no es nada sencillo, menos en estos momentos. Todas las personas que intentan ingresar son inspeccionadas por el ejército, y luego hay que esquivar una veintena de unidades sobre la carretera, incluyendo vehículos militares que fueron destruidos durante el enfrentamiento. Ya en el pueblo, otra camioneta abandonada da la bienvenida, pero no es la única en el lugar. La mayoría de ellas son blindadas y fueron utilizadas por los sicarios. El operativo de las autoridades tomó por sorpresa a toda la comunidad, quienes no tuvieron otra opción más que intentar protegerse, esperando no ser impactado por las balas. Yo ya que el primer rafagazo que pegó el avión dije que nos va a acabar aquí, y por eso fue que le hicimos la lucha. Le pedimos chance a los chavalos que estaban aquí, y dije, sálganse, sí, sálganse. Pero otros no tuvieron la misma suerte, se quedaron atrapados por horas dentro de sus casas, escuchando las detonaciones. Fue mucho miedo, oiga, mucho miedo, todos nos abrazábamos, nos hacíamos bola, nos hacíamos un montón entre todos, y pues los más grandes cubriamos, los más pequeños hacíamos, pues se perdía que le toque a uno, no todo. Unas diez horas después, el poblado era otro. Había casas dañadas por las balas y decenas de carros en los alrededores, y demasiados muertos, dijeron los vecinos de Jesús María. Afuera de la casa de Ovidio quedaron varias camionetas blindadas, aparentemente su círculo de seguridad, pues las unidades tenían la imagen de un ratón, apodo que le dieron al hijo de Joaquín Guzmán Loera. La casa tiene impactos de bala por todas partes, al igual que los vehículos, lo que hace imaginar qué tan intenso fue el enfrentamiento. Los militares recorren una y otra vez el pueblo, y cada que lo hacen encuentran nuevas evidencias, y hasta muertos. Acá está el conductor, alguien que pueda ver si puede caminar. A ver, se arde el vehículo, solo falta la pantalla. Y esta camioneta también, necesitamos mover estos dos vehículos de aquí. Según los pobladores, algunas personas intentaron escapar hacia los cerros, iban heridos y sus cuerpos podrían estar entre el monte. Vamos a tener que acordonar, ya se vean cómo es el procedimiento. Vamos a acordonar desde abajo. A días de haber finalizado el operativo, los vecinos de Jesús María todavía no logran recuperarse. Se quedaron sin energía eléctrica, servicios públicos y alimento. Para abastecerse, deben ir hasta Culiacán, con los riesgos que esto implica. Pues igual, acarreando agua, nosotros traemos agua de Culiacán, alimento de Culiacán, lo bueno que podemos entrar y traerles nuestros alimentos, y pues lo poco que se pudiera rescatar de las tiendas. También hacen el recuento de los daños. Además de sus casas, en la refriega fueron dañados sus autos y algunos enseres domésticos, pero al menos ya pueden salir de la comunidad. Pues ya más tranquilos, ya miramos que todos estamos bien y ya estamos más tranquilos. Ya lo demás se recupera poco a poco. Para ellos fue haber quedado en medio de una guerra en la que no pidieron estar y de la que tampoco saben cuándo podrán recuperarse. Por eso algunos han decidido marcharse. Para Imagen, Jesús Bustamante.